Hoy he venido a hablaros de semántica, porque en un contenido web perfecto manda la semántica y no el aspecto que se quiere conseguir. Yo soy Vicen Sánchez, consultor de accesibilidad, y en mi página web vicensanchis.com barra redes podéis encontrar las diferentes redes en las que subo yo mis cosas. Justamente en ediciones anteriores de esta WordCamp, en esta misma sala, quedamos aquí. Y estuvimos viendo los diferentes enemigos que amenazaban a la accesibilidad y no sé si se va a reproducir el vídeo o no. No se va a reproducir el vídeo. Bueno, la cosa es que Kedonun continuará. Y continuamos aquí de momento, pero la verdad es que esa presentación es un currazo y yo últimamente estoy muy cansado. Es sábado por la tarde y a mí lo que me apetece es estar en el sofá, en mi casa, y ponerme la tele. Y en concreto ponerme Divinity. Es mi placer culposo, my guilty pleasure, en concreto ver un programa, el de mi primo canadiense, David Vicentín, agente inmobiliario, y su archienemiga, Hillary, decoradora de interiores. Tu casa a juicio. Seguramente lo conocéis el programa, más o menos. Y sabéis la mecánica. Pues van a haber casas de gente que no tienen claro si se quieren mudar o quieren reformar la casa. Y cuando hacen las visitas, las casas están así. Y entonces piensas, Joroba, esta gente lo que necesita no es una reforma, es ir al programa de maricondo. Pero bueno. Y una cosa muy curiosa es que siempre les gustan este tipo de casas. Que obviamente no pueden tenerlo si hacen una reforma, si su casa es como una caja de mistos. ¿Cómo se dice misto en castellano? Cerillas, gracias. Lapsus que tengo. Pero la parte jugosa del programa es cuando empiezan las reformas. Cuando empiezan a rascar la pinturita y se encuentran las sorpresas, cosas que no esperaban. Y entonces descubren que a lo mejor hay un conducto de aire acondicionado o lo que sea, o de la caldera, que pasa por un punto en específico que impide que se haga la reforma que quieren los protagonistas del programa. O encuentran amianto, cuando no debería de haber amianto, o se encuentran cualquier sorpresa. Y llega un momento en el que dices, uff, algo falla. Menos mal que no estoy planteándome comprar una casa en Canadá, porque desconfiaría. No confío en el buen hacer. En fin. Pero tampoco os penséis que yo me paso el sábado y el domingo tirado en el sofá, que yo sé coger el portátil y abrirlo en el sofá. Y tener el programa de fondo. Y pues yo a veces veo webs. Y en esas webs, cuando me da por rascar un poquito la pinturita, digo, ¡ay, algo falla! ¿Y qué es lo que falla? Pues, nuevamente, tenemos un supervillano que nos está fastidiando y lo que falla es la semántica de esas webs. Hay fallos semánticos. ¿Y qué es la semántica? Pues bueno, a ver, un ejemplo. Estos dos textos son exactamente el mismo. Pero el de la izquierda, aparte de tener unos estilos que nos permiten leerlo de una manera más cómoda e identificar las partes del texto, tiene una cosa para PowerPoint que no tiene el de la derecha, que es semántica. Yo ahí le he dicho que hay un heading, que hay una lista de puntos. En el otro lado, no. Simplemente está escrito. En HTML, el HTML es un lenguaje que transmite significado en lugar de aspecto. El aspecto se lo damos siempre con CSS. Y esto es así porque el HTML es un lenguaje de marcado que lo que hace es rodear el contenido con etiquetas que definen el significado o el propósito de ese contenido. A eso es lo que le llamamos semántica. Que tú estás describiendo. Esta frase de aquí, esto es un encabezado. Esta frase de aquí, esto es un párrafo. Le estás explicando al código qué hay dentro de cada etiqueta. Algo parecido a lo que podemos hacer con los estilos de Word. No es solamente darle aspecto, sino que a Word le estás explicando cuándo una cosa es un texto normal, cuándo es un título 1, un título 2, 3, etc. Esto es importante porque los procesadores HTML interpretan el código para exponer el contenido correctamente a diferentes navegadores, diferentes dispositivos, motores de búsqueda, porque si no os hablo de SEO vais a pasar completamente, por desgracia. Pero lo más importante para mí, el último punto, a las herramientas de asistencia de personas que tienen algún tipo de discapacidad que necesitan navegar de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados el resto. Ellos necesitan que respetemos la semántica. Si no hay semántica en el contenido web, las herramientas de asistencia poco pueden hacer. En Wordpress estamos acostumbrados a construir las entradas y las páginas con bloques. Y los bloques los podéis entender como páginas que pueden contener otros bloques o el contenido. Vamos acumulando bloques y con eso construimos. En esta charla lo que vamos a ver es la semántica que hay detrás de los bloques de texto en Wordpress. El primer bloque es el de párrafo, es el más básico. Y en el ejemplo te dice, empieza con el bloque que cimienta toda la narrativa. Pues sí, pero tened en cuenta que en HTML la etiqueta P entiende el párrafo como un contenido de frases de texto que forma un bloque con una o más oraciones. No es exactamente el mismo contenido que le damos a nivel lingüístico al párrafo. Cualquier porción de texto en HTML se puede entender como un párrafo. Cuando creáis un párrafo con el bloque de párrafos, Wordpress genera una etiqueta P. ¿Vale? Que la tenéis aquí arriba. Pues eso es lo que te genera la semántica. Perfecto, sin problemas. Los encabezados introducen nuevas secciones y organizan el contenido para que los visitantes sepan cómo está estructurada la página web. Y tenemos seis etiquetas de encabezado diferentes. ¿Cómo se eligen? ¿Por aspecto? No, caca. Se eligen en función de una jerarquía que hay. Entonces, cuando usáis un bloque de encabezado, el nivel de encabezado lo que hará Wordpress es usar una etiqueta H1, H2, H3, la que le hayáis dicho, para representar ese texto. Y, como os decía, hay que respetar una jerarquía de encabezados. Por defecto, el título de la entrada de la página será el H1. Y a partir de ahí, si necesitáis cada vez encabezados más específicos, tenéis que seguir el orden 2, 3, 4, 5, 6. No podéis saltaros. No debéis saltaros órdenes en esta jerarquía. Para que no hayan excusas de, es que no me he dado cuenta, se me ha pasado, en la vista de esquema, Wordpress os señala cuáles son los encabezados, cómo los habéis puesto, la tabla de contenidos que estáis generando en esa entrada. Y si os despistáis, os señala que encabezado no cumple o viola esta jerarquía de encabezados. O sea que no hay excusas para que una página hecha con Wordpress no tenga bien la jerarquía de encabezados. Las listas. Las listas, pues bueno, una lista es una lista, pero una lista puede ser desordenada u ordenada. Ejemplo de lista desordenada, los ingredientes para hacer una receta. Ejemplo de lista ordenada, los pasos que hay que seguir para hacer la receta. ¿Vale? No podéis poner a hornear los ingredientes sin mezclar en el orden correcto. Y por eso ese tipo de lista tiene sentido que tenga una ordenación. Si es desordenada, la etiqueta HTML que se le asigna es UL, si es ordenada es OL. ¿Vale? Y eso es importante a la hora de interactuar de los asistentes, de los lectores de pantalla, por ejemplo. Si elegís una lista no ordenada, pues Wordpress pondrá una etiqueta UL y por cada ítem, cada ítem está contenido dentro de una etiqueta LI. Podéis anidar listas dentro de elementos de lista. A veces es necesario, pero eso también dificulta la usabilidad y la experiencia de usuario. Entonces, no os paséis un poco con esto. Usadlo con moderación. Y con las listas ordenadas, exactamente lo mismo. Una etiqueta OL y después los elementos LI y podéis ir anidando. Esto, por ejemplo, para un índice, si tenéis un texto largo con diferentes encabezados, con diferentes niveles, pues bueno, sería una forma de crear a mano una TOC. ¿Y cómo se cambia entre lista ordenada y no ordenada? Porque por defecto vais a generar listas no ordenadas, de puntos. Pues tenéis que pinchar en el botoncito de la izquierda y eso os permite cambiar entre un tipo de lista o el otro. Así que, por favor, no me pongáis guiones y tal, o numeritos y tal, porque esos son párrafos. Vale. Bloque de cita. Este me gusta porque la cita es bonita. Al citar a otros nos citamos a nosotros mismos. Julio Cortázar. Os está diciendo, estos son citas de frases memorables y tenéis que poner bajo el nombre del autor. Vamos a ver qué hay detrás de eso. Pues se utiliza la etiqueta blockquote, que representa una sección de contenido que se extrae de otra fuente. Otra fuente que tiene que estar en formato textual, más o menos. Y donde se pone el nombre es una etiqueta site. Y esto es un error semántico de ese bloque. Site es exclusivamente el nombre de la obra. Nada más. No es la autoría. Si se trata de El Quijote es El Quijote. Cervantes no va dentro de esa etiqueta. Entonces, realmente, site es para extraer fragmentos de otras obras. Site no, perdón. Blockquote, el bloque de citas, es para extraer fragmentos de otras obras y poner el nombre de la obra. Punto. La autoría tendremos que ver cómo se hace. Tal vez es buena pregunta para el final. Ahí lo dejo. Bueno, como veis, al usar el bloque, pues yo he puesto ahí un trozo de una canción. Tengo una etiqueta blockquote. Dentro anidada, tengo una etiqueta P. Y como son diferentes versos y le he dado al intro, pues me ha generado diferentes BRs. Eso es un error semántico, por mi parte. Ahí estoy simulando tres párrafos diferentes y esto hay validadores de accesibilidad que lo detectan como un error. Así que no os sorprenda si alguna vez os lo dicen. Es que me dice que está simulando párrafos. Pues, por ejemplo, en este caso el error es mío. Etiqueta código. Serve para mostrar fragmentos de código. Que oye, eso es muy útil cuando estás buscando tutoriales o soluciones a problemas. ¿Qué utilizan? La etiqueta pre. La etiqueta pre representa el texto exactamente como se ha escrito. Si habéis puesto 28 espacios, lo representará con 28 espacios. Si no, se comerán los espacios. El intérprete HTML. Y eso hace que esto, que no se ve muy bien lo que es, cuando lo represento con pre, pues si encerráis un poquito los ojos, veréis a Struval. Esa es la diferencia entre representarlo como un texto normal o con pre. Y dentro de pre aparece una etiqueta code que es la que se usa para representar aquello que puede interpretar un ordenador. Ya sea código, nombres de archivo, comandos, etc. Son instrucciones para ordenador. De forma que si yo quisiera representar esto, que ha salido un poco de escuajeringado, no sé por qué, porque no ha respetado la tipografía que se le había dicho, yo lo metería dentro de una etiqueta code y por fuera una etiqueta pre. Y ahí ha pasado un desastre. Por eso quería usar mi ordenador, pero bueno, no pasa nada. Cosas del directo. Entonces, cuando metéis código en WordPress, se anida de esta manera. Pre, para respetar cómo se ha escrito ese código. Y code, para indicar que lo que hay dentro de ahí es código. Detalles. El bloque de detalles. Este es muy útil. Este bloque básicamente es un acordeón. Ya tenemos un acordeón nativo de HTML5 que se puede usar sin divs, sin Javascript y sin historias. Es maravilloso. O sea que, por favor, cuando necesitéis usar acordeones, planteaos esto y no otras soluciones. Usa la etiqueta details, que es para generar un acordeón. Y esta etiqueta inmediatamente necesita una etiqueta summary, que es el texto que se mostrará cuando el contenido esté oculto. Y WordPress, después de ese summary, va a meter una etiqueta P, un párrafo, que es el contenido oculto. De esta forma, podéis añadir información que podéis decidir que es mejor que se muestre oculta o no. Que se muestre oculta o no, también es decisión vuestra. Porque en los ajustes de este bloque tenéis un control para pedirle que se muestre abierto por defecto. Y si quisierais, vale, esto sí que se ve, si quisierais meter más contenido dentro de ese acordeón, lo generáis fuera y después lo arrastráis, reordenáis los bloques. WordPress mete el contenido donde le digáis y el resultado está bien. Si queréis meter imágenes o botones o etcétera, es una opción. O sea que esta solución es maravillosa. Bloque preformateado. Añade textos que respeten tus espacios y tabulados y que también permita estilos. ¿De qué os suena? ¿Qué etiqueta HTML se esconde detrás de ese bloque? Pues obviamente la etiqueta pre. ¿Y qué podéis hacer ahí? Pues poner textos de canciones o si queréis usar AsciArt, pues os metéis en un berenjenal porque para que AsciArt sea accesible tiene que ir dentro de una etiqueta figa. Hay que añadirle un role area para decirle que eso es una imagen y un fig caption para que haya una alternativa textual. O sea que el preformateado para cosas que queréis que se muestre el texto y ya está. Para dibujitos de estos raros no. Párrafo de cita. Da énfasis visual especial a una cita de texto y nos ponen Una de las cosas más difíciles de hacer en tecnología es reinventarte. Matt Mullenbeck. Pues nuevamente estamos con el block quote que ya hemos visto que es para representar contenido de otra fuente. No exactamente una cita textual de este tipo. Pero en este caso hay una etiqueta figa que contiene ese block quote. Eso representa un contenido que aunque esté relacionado con el contenido de la página de alguna manera es bastante autónomo. Oye, está bien. Es una forma más de encapsular el contenido. Yo, entre este y el otro, pues ¿qué queréis que os diga? El que más os guste. El que os dé el aspecto visual que más os guste. El problema sigue siendo el mismo. La etiqueta site es para el nombre de la obra, no el de la autoría. Tablas. Contenido tabular. Eso no debería de ser demasiado difícil explicar lo que es, pero es difícil. Usa la etiqueta tabla, obviamente, y representa datos tabulados. Y los datos tabulados, pues bueno, viene a ser esto. Este esquema de aquí. Una tabla unidimensional. El contenido se lee de arriba a abajo porque solamente te permite una fila de cabeceras. No te permite una columna de cabeceras. Este bloque. Y eso nos limita. Y tablas bidimensionales sí que no lo permite. Tablas en las que tengamos una fila de cabeceras y una columna de cabeceras a la vez, no lo permite. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto, pues realmente eso es una tabla bidimensional porque el número que hay en la columna de la derecha depende de lo que hay arriba y de lo que hay a su izquierda. Este tipo de tablas no las puedo representar con este bloque porque le falta la semántica necesaria para que un lector de pantalla sepa decirle a un usuario ciego que el numerito 9 son el número de bloques asociado a la celda diseño. Y como tablas unidimensionales también os falla un poquito porque no se añade el atributo scope, que es algo que es necesario. Así que, si necesitáis usar tablas, que sean lo más simple posible y si os dejan, dad una pequeña explicación de cómo está organizada la tabla para que al menos una persona que usa el lector de pantalla tenga una referencia de cómo debe de interpretarlo ya que el lector de pantalla no se la va a exponer de la forma necesaria. Y por último llegamos al bloque de verso. Inserta poesía, utiliza formatos de espaciado especiales o cita letras de canciones. Este bloque, alguien me ha comentado que es un bloque de categoría MWT. No sé lo que significa. Pero bueno, se ve que a alguien le gusta mucho lo de la poesía. Si os fijáis en vuestros lanyards, dice que el código es poesía. Entonces a lo mejor está relacionado de alguna manera. Como os podéis imaginar, esto es un bloque, esto es una etiqueta pre. Y en esta etiqueta pre, los diferentes BRs son correctos. No estaríamos simulando párrafos. Entonces, sí que me parece un buen bloque cuando tenéis que meter poesías, letras de canciones, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto, yo os pregunto, ¿la amáis o la vendéis? La semántica. Me da igual lo que respondáis. La respetáis y punto. Es que es así. Es así. Como vamos bien de tiempo, tenemos un... ¿Cómo que no vamos bien de tiempo? Me están diciendo cinco. Muy rápido. Tenemos un bonus. El bloque de imagen, por favor. Inserta una imagen. ¿Qué es lo más importante de este bloque? Que metáis un maldito texto alternativo. Por favor. Descripción. Nada de keywords. Eso es ser fariseos. No es seo. Es fariseguismo. Una descripción de la imagen. Si la imagen no tiene nada que es decorativa, dejadlo vacío. Pero meted una descripción en general. Y, bueno, de esta manera, el alt aparecerá en el código y el lector de pantalla explicará, leerá el texto de ese alt. La persona que navega con el lector de pantalla entenderá por qué narices está esa imagen ahí. Y sobre la pregunta que había propuesto, pues yo la explico ya. ¿Cómo se hace una cita correctamente? Pues la sugerencia de Mozilla es que tengamos un block quote dentro del párrafo con el texto. Y bajo una etiqueta footer. Y dentro del footer la etiqueta site. Y diréis, ¿pero un footer ahí por qué? Porque la semántica correcta de footer, footer contiene la información sobre autoría, derechos y documentos relacionados de la sección que lo contiene. ¿Vale? No es necesariamente el footer de la página. Es el footer del elemento que contiene esa etiqueta. Y con esto hay un bizcocho. Gracias.